Grupo Cero Televisión Bienvenidos y bienvenidas a Poesía a las 1000 Como vemos A estas horas de la noche, de la mañana, de la mediodía o de la tarde Estamos en este espacio dedicado a la poesía de Miguel Oscar Menaza Y hoy tenemos un estreno para muchos Es un libro que acaba de salir de la imprenta Que ya se han estado leyendo en estos espacios de internet Poemas del olvido, el último libro de poesía de Miguel Oscar Menaza Que vamos a compartir con vosotros y vosotras Estamos deseosas A ver lo que leemos Entonces, empecemos, empecemos, empecemos Cumplir 62 años Desde mi ciudad natal, hoy recibí una carta Donde me decían que al cumplir 62 años Provocaría grandes inundaciones En América y en el resto del mundo Que no me preocupara, me decían Que no eres tú, son tus 62 años Es la encarnación pura del diluvio De una vieja leyenda Y de tu canto Ha de ocurrir exactamente a los 62 años Cuando el poeta se rompa en la tormenta En verdad, no hice caso de la carta Aunque me di cuenta que las inundaciones Asolaban el mundo En la inteligente y sabia Europa Los ciudadanos se morían Dragados por el agua Como en un país pobre Donde el agua se espera todo el tiempo Al borde de la muerte por su falta Y cuando viene el agua Borra todos los límites y ya Sin que nadie pueda detener el agua Reina la muerte por doquier Ni Rusia poderosa Ni China comunista Con su millón de voluntarios Pudieron detener El influjo manigno del agua Al cumplir 62 años También debo decirlo Sintieron el látigo del agua Los implantadores de un vivir Que nadie habrá de soportar Sin orden, sin niebla Sin esos altibajos del dolor y la risa Sin el oscuro sexo de las altas pasiones Sin ese amor imposible y grandioso Del poema que habremos de escribir Tal vez más adelante Esos Estados Unidos modernos del terror Esos hombres repletos del poder de las armas Irían a morir ahogados Propiamente en sus llantos Y si no quiero hablar del hombre como se debería Es porque el hombre lo fue todo Y nada le gustó Ni serpiente ni árbol Ni ciego ni profeta Ni furtivo alcahuete Ni hombre de la ley No quiso nunca ser obrero o patrón Y nunca tuvo fábrica Y nada se cosechaba en él Y cuando a pesar suyo De su vigilancia Alguna uva crecía en el desierto Sin pronunciar palabra Se la bebía Era imposible vivir en ese mundo Todo el mundo moría Y el que no moría Esperaba morir Era imposible amar en ese mundo O tener ilusiones Y sin embargo Me pasa que todo lo que hago Lo que amo Vocífero o trabajo Es sólo para seguir viviendo Y cual drogadicto aferrado a su presa Estoy dispuesto A todo por vivir Vendrán desesperados Los muertos reclamando el derecho a estar muertos Vendrán alas del tiempo a volar en nosotros El adiós de la vida Mas mi droga El deseo de vivir contra todo Sentará en sus rodillas a los muertos Y en la mesa a comer Tranquilamente Las alas De la Dios A las cinco en punto de la tarde A las cinco en punto de la tarde En el estilo lorquiano Pero al revés Me encontraré con tres mujeres al unísono Para bordar mi piel De las próximas siete décadas Seré todo fulgor Y toda agonía Al mismo tiempo Fingiendo confusión Haciendo como que yo sabía Desde hace mucho tiempo Que un día tres mujeres Al verme decaído Tal vez triste Harían para mí bailes y amores Enamoradas acaso De mi perfil egipcio O viciosas del semen De los hombres ancianos O tal vez Delicada e informe Enamorada Del brillo de los astros No vio nunca al hombre alguno Y no sabe decir Soy una mujer Llegando al caso le diré Soy un macho verdadero Yo no haré nada El baile era frenético Hubo un instante Que tuve que contarlas Eran tres Pero también millones Cuando claves tus ojos En el futuro Cuando claves tus ojos En el futuro Verás Galopando Camillo azul En medio del desierto Enarbolando Aquella palabra Que tanta leche dio Libertad 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 Abismos de penumbras Abismos de penumbras De grises delumbrantes Donde aún lo que brilla No es lo verdadero Ahí donde los sueños Bordan Silenciosos Próximos desvaríos La niebla Se hace niebla Y la luz Antes que yo Cumpliera 64 años Ya era luz Hoy mismo Al desayuno Sobre el pan tostado Vi cabalgar luciérnagas Tratando de alumbrar La sombra de mí mismo Que acompasadamente Como final de un acto silencioso Caía sobre mí Di un paso para atrás Como en el tango Y le dije Tú eres mi sombra Pero el que te persigue Soy yo Caballo subo siempre En la calle En los hipódromos En el trabajo En la policía Y en la mesa de comer De la casa En la casa de mi abuela Un caballo percherón Tierno Pero un poco gordo Sentado en una sillita Sus patas más delanteras Sus manos Quiero decir En perfecta posición Sobre la mesa Con delicadeza extrema Esperando que un humano Le pida permiso a Dios Para empezar a comer Después También He montado caballos Azul y blanco Como banderas de patria Que después abandoné Hoy Sin más Amo la rosa Donde guarda El grana Aguardan Que me entregue A los colores Que dan vida A lo español Rojo Enamorado Furia española Rojo Sangre de toro Nuestra crueldad Rojo Pequeñas gotas Perdidas En el bosque Algún soldado Ha muerto Un hombre Lo mató Quiero ganarlo todo Pero el guarda Me acompaña Amarillo maricón De mala suerte Encumbrado Fuerza Si tengo Hasta tengo amor Solo me falta Que el guarda Me quiera vivo Hoy No le pido nada A nadie No le pido nada A nadie Y a nadie Nada le doy Voy por la vida Cantando Y ese Es mi único don Al mendigo En la vereda Yo le aconsejo Luchar Le saludo Amablemente Y él me sonríe Al pasar El mendigo Y yo Tenemos algo En común Los dos Pedimos Él Pan Y yo Amor Y lo peor Los dos Sabemos Que la falta De pan Mata Y la falta De amor También La vi venir Ligera La vi venir Ligera Y llena De hojarasca Es el invierno Dije Y ella Hizo el invierno Se abalanzó Sobre mí Y caímos Abrazados Al abismo Ella cayendo Tuvo miedo Y yo pensé Y yo pensé Que estaba Enamorada Y tan Enamorada Que se abrazó A mí Y quedamos Suspendidos En el aire El amor Había Enflado Nuestro corazón Esa energía Nos bastó Para llegar A tierra Sin daños Aparentes Ahí fuimos Felices Al tiempo Perdimos El deseo De volar Y nos plantamos En el jardín Y algo Crecimos Preparando el amor Sus cuerpos Al unísono Estallando Aunque estaban Muy lejos Cuando tu voz Recorre Los cables Increíbles Esos cables Que transportan Alguna humanidad Cuando tu voz Volando Sobre la tierra El río La pequeña corina El imponente océano Llega hasta mí Desnuda Carne Palabras incendiadas Preparando el amor Amor Dinero Belleza Amor Dinero Belleza De eso Yo no tengo más Algunos versos Me quedan Algunos cuadros También Y un poco De alma Me queda Para quien Quiera tener Yo soy una mujer Yo soy una mujer Muy distinguida Y cuando bailo Marco el compás Un paso hacia adelante Setenta para atrás Y al volver No puedo encontrar Mi lugar Nunca llegó temprano Ni para ver A mi amado Y esa costumbre La tengo Desde el colegio primario Bailo muy bien Y sé comprar el pan Hacer el amor Limpiando el saguán Y cuando sueño Me sueño bella Con mucho dinero Y un novio galán Después me despierto Muy temprano Al alba Y voy por la vida De aquí para allá La mujer del comisario La mujer del comisario Se fue a caminar Solita Y los críticos Del barrio La quisieron maltratar La mujer era valiente Y estaba bien entrenada Y sin pronunciar palabra Los dejó que se acercaran Y cuando estaban muy cerca A punto de criticarla Disparó con su revólver Y sin culpa Los hirió En el culo Y en la cara Era un revólver pequeño Casi de juguete era Regalo de su marido Para ver a su mujer Manejando la pistola Pero al verla disparar Corrió nervioso a su lado Y le preguntó severo ¿Qué has hecho amor? ¿Qué has hecho? Y ella contestó segura No te preocupes mi amor Que no orí A ningún ser humano Eran críticos mi amor Eran críticos de nada Así surge el poema No soy marginal Y no soy normal Yo vivo en el aire Y no como pan Todas las mañanas Voy a trabajar Y no me interesa Si alguien habla mal Ya de mediodía Me siento a comer A mi lado Ella que come también Nos miramos el cuerpo Nos tocamos el alma Así surge el poema Y algún beso también Y después de aquel beso Morir ya no quiero Solo quiero sus labios Besar y besar Y besar y besar Y besar Estábamos con la banda Estábamos con la banda Camino de la canción De golpe llegó mi amada Y un gran lío nos armó Besó al cantor en la boca Y al baterista en el cuello Al bajo le aconsejó Que se subiera a una silla Y a la eléctrica guitarra Le dio un beso en la garganta Era una barbaridad Y hasta yo me sentí mal Cuando le dije sonriente Que no me tocara más Soy el letrista Le dije Y si te portas muy mal Te borro de las canciones Para siempre Nunca más Me porte como me porte Y aunque te enojes conmigo Indios grises Han de amarme Porque yo soy la pasión Estábamos con la banda Camino de la canción De golpe llegó mi amada Y un gran lío nos armó Sí, sí, señores Sí, sí, señores Me he vuelto loco Por la muchacha de aquel portal No es nada bella Nada coqueta Pero cómo se mueve para bailar Cuando comienza la danza Ella deja de ser ella Y su cuerpo se hace alma Cuando comienza a bailar Y su hermosura es tan alta Que nadie podrá alcanzar Ella es la flor Y es el poema Y sus nalgas hacen música Cuando con sus movimientos Ella nos marca el compás No es nada bella Nada coqueta Pero cómo se mueve para bailar Cuando comienza la danza Ella deja de ser ella Y su cuerpo se hace alma Cuando comienza a bailar Se equivocó la paloma Uno El gran año pasado Tratando de salvar a toda la humanidad Investigar quisimos el centro de Bagdad La entraña del desierto Y que nadie lo dude El culo de mi mamá Y la investigación Resultó una porquería En Bagdad nada encontramos Y en el culo de mi madre Solo caca Solo caca Pero ya teníamos A todos los soldaditos Dispuestos a matar Para salvar la humanidad Pero ya teníamos A todos los soldaditos Dispuestos a morir Para agradar al emperador Sin saber los pobrecitos Que después de la matanza La gran madre de las guerras Habría de comenzar Que cuando el emperador Rodeado de meretrices Y tres o cuatro contables Dijo en voz alta Muy alta Muchachos Mis muchachos La guerra ha terminado Y esta vez Hemos ganado Por muerte y desolación En ese momento Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría El emperador Haciéndose el idiota Le daba de comer A un canguro americano Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió jamás Dos mil soldados Americanos y muertos De muerte no natural Y declarada la paz Hablaban con claridad Que el emperador Los pobres consortes Hicieron las cosas mal Y la televisión Nunca lo dijo Y la televisión Nunca lo dijo Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían y morían Buscando por Bagdad Lo que no existió Jamás Se equivocó la paloma Dos La guerra contra Irak Fue un pacto homosexual No pudiendo explicar Las cosas por su sentido Su mujer Lo abandonó Por un pestito Puestito municipal En los brazos alquilados Del grandioso emperador Y el prisi Se dejó estar Y no vea el personal Cómo gozaba el canalla Cuando vio que su mujer Se alejaba Se alejaba Y la pobre mujer Tal vez nunca lo sabrá Que sin querer vengarse Un día se vengó Cuando ella le dio La espalda al presidente El presidente enfermó Y para nada sirvió Y la bella mujer Concluyó su venganza Cuando todo su partido Lo mandó a guardar cama Cuando el prisi Ya estaba desnudo Y dormidito Llegaba una periodista Y le contaba mentiras El mundo es todo tuyo Mi amor Amor Mi amor El mundo es solo tuyo Y España va muy bien Y España va muy bien Ningún soldado sabía Que después de la matanza La guerra comenzaría Pero los pobres soldados Que nada sabían Morían y morían Buscando por bandar Lo que no existió jamás Nunca más Cuando yo le dije Al jefe del gobierno Hagamos presupuestos Que nos hagan quedar bien Con todo el personal El burro me contestó Al anochecer Me siento igualito que Nerón Solo me gusta incendiar Romper todo lo hecho Disparar sobre el caído Y luego prenderle fuego Para poder disfrutar Aquí en Madrid capital Como Nerón disfrutaba Cuando Roma se incendiaba Comienzo el vuelo Comienzo el vuelo Con mis cosas ya hechas Y comienzo a volar A ansioso con el vuelo Tengo que convencerme La carne no pesa Aunque se arrugue O se pervierta Aunque se rompa O se agriete para siempre Que no pesa hombre Que no pesa mujer La carne no pesa Aunque muera o resucite Aunque advenga el poema O quede ahí tirada para siempre La carne amada mía Ni cuando el alma muere Deja de volar Como el amor Así me gustaría ser Como el amor Tocando aquí y allá Volando libremente Sin dejar señales Sin dejar huellas Invisible Al partir Iba por la calle Iba por la calle Iba por la calle Y me puse a cantar Una nueva canción De mi propia invención Y vino la policía Y vino la policía Y me quería arrestar Y el inspector de Hacienda Que quería ya cobrar Y después la discográfica Vino y me dijo Usted está loco señor Así no podrá cantar Si quiere cantar Tendrá que tener Una discográfica Ser amigo del juez Y novio O casi novia De dos o tres señores De la televisión Y de los programas Que la radio dice Muy fuerte A los gritos Amar la canción Que su cantor Desafina Y además Entre los dos No saben si quieren Tocar el trombón Y al contestarle al juez Amigo de la discográfica Que el pueblo ya canta Mi bella canción El tipejo me dijo Es por eso mismo Que te ponemos pegas Por las dudas Tu canción Nos quite la clientela Estábamos de sobremesa Estábamos de sobremesa Cuando apareció la abuela Diciéndonos a los gritos De la radio me han llamado Desde un programa Que escucha Hasta mi nieto pequeño Cuando toca la trompeta Mamando del biberón Un programa Que es muy chuli Anda ya Anda ya Porque buscan Inyos grises Para reírse Y bailar Y aquí estamos Señor locutor Para que usted Se divierta Con nuestra canción Y no crea Que le vamos A cantar De política De sexo De basura moral Solo queremos decir Que traemos Esta flor Que Parríos Nuestro cantor Y el señor Aquí presente Para servirle mejor Y no tocamos La flauta Porque flauta No tenemos Y no tocamos Y no tocamos El violín Porque tampoco Tenemos Y si venimos Los dos solos En representación Es porque Los indios grises Ya no mienten Ya no mienten El músico Es que Parríos Y el gran poeta Soy yo Murga De la juventud Grupo cero Desde el centro De Madrid Viene la juventud cero Murgueros Murgueros sin estilo Por pura diversión El dos mil quinto El dos mil cinco Acontece Para que yo venga A cantar Soy la juventud Se siente Soy como aquel vendaval He decidido heredar La biblioteca nacional Somos jóvenes Y cultos Ten cuidado Dictador Que no hay dictador Que llegue Al poema Que soy yo Desde el centro De Madrid Viene la juventud cero Murgueros Murgueros sin estilo Por pura diversión Conocemos Vallecas Conocemos Serrano Facultad conocimos Y ya nos alcanzó La juventud Somos la juventud Que no tiene candor Que no tiene ilusión Somos la juventud Que solo sabe cantar Somos la juventud Que solo sabe bailar No queremos alcanzar Ninguna meta Aunque yo sea El que toca La pandereta Solo queremos vivir Solo queremos vivir Como dictan Nuestros sueños Como dictan Nuestros sueños Solo queremos vivir Como dictan Como dictan nuestros sueños Al sol tirano la mano Y esta vez Se la corté yo En este verso Lo digo Para Olga Mi mamá Mi mamá Eso no hacía Nos haremos socios De la tercera edad Y así todos juntos Iremos de carnaval Dentro de diez años Le daré su libertad Y se podrá ir a bailar Hasta con mi amigo Juan Somos jóvenes Somos viejos Nadie lo podrá saber Porque bailando y bailando Nadie puede ver muy bien Y si nadie ve No hay arruga Que valga Porque todo el deseo Siempre viene del alma Y si nadie ve No hay belleza Que valga Porque todo el amor Siempre vino del alma Así que amada mía Vamos a festejar Que a los sesenta años Puedas comenzar Con tus nuevos sesenta La primera escolaridad Vivimos en un mundo Vivimos en un mundo Donde para tener Una gran ilusión Se necesita tener Un millón Con el millón en la mano Me dirijo A una gran tienda Donde pretendo Comprar mi ilusión Y ya no quedan Y cuando sales de compras Rompes toda la ilusión Porque nadie ha de venderte Lo que está en tu corazón Para tener ilusiones Las tendrás que fabricar Proyectando Proyectando Y algún día Trabajar Trabajando, trabajando Trabajando, trabajando Tomé mi felicidad Y una vez hecha Lo sé Le permitiré volar Y alguien será feliz Te lo aseguro Y alguien será feliz Te lo aseguro La felicidad volando Verá que yo la amaba Bella y perfecta Para ponerla en el mundo Y con amor Pedirle libertad Alguien será feliz Te lo aseguro Alguien será feliz Te lo aseguro Ella esperaba Ella esperaba quieta Ella esperaba quieta Que alguien la matara Y nadie quiso nunca Hacer ese trabajo Llegaron los asesinos De todas las ciudades Y al verla ahí Tan quieta Ninguno disparó Ella De tanto en tanto Abría sus dos hojazos Se incorporaba a medias Y decía que no Yo quisiera producir Yo quisiera producir Yo quisiera producir En el alma de la gente Un saber incuestionable Sobre la vida y la muerte Tengan cuidado señores No se dejen convencer La muerte siempre es la muerte Pero el que muere Es aquel Y en el trabajo Puedo asegurar Que aquel que trabaje Comerá su pan Y si no le alcanza Trabaje algo más Mas tenga cuidado No vaya a enfermar En el hospital central Y también en lo privado Según la suerte que tengas Vivirás O morirás Y no quiero aconsejarte Mas follar es evidente Te entretiene Te entretiene Y te cura de algún mal Y después queda muy bien Hacerle ciertos regalos Que mejoran la salud Y la ponen muy contenta Cuando ella ríe Ríe Muchacho Ponte a temblar Porque su amor verdadero Está a punto de estallar Cuando quieras engañar Cuando quieras engañar A tu hombre Marido concubino Recuerda la frase De aquel general Que escapa de la guerra Para poder amar Y mientras él Rodaba por el suelo Abrazado a una desconocida Dos mil soldados Dos mil soldados murieron Porque su general Estaba por el suelo Jugando como un niño Con la mujer espía Que le habían enviado Para que el general No llegara a la batalla Tiene algo que decir Tiene algo que decir Dijo el supremo juez Militar y militar Se miraron a los ojos Y nuestro general Dijo en voz alta Hay cosas que no se hacen Y si se hacen No se dicen Y si alguien me tortura Como usted quisiera hacer Algo le diré Algo le diré Pero los detalles Nunca contaré Así querida mía Si me quieres engañar Debes comprarte Un teléfono celular Para poder llamarme Y decirme tonterías Y yo no pueda saber En dónde carajo estás No te doy estos consejos Solo por tu libertad También a mí me gusta Liberarme en soledad Ella necesita Ella necesita ser maltratada Para poder vivir En plena infancia Una madre prostituta Que llegaba a cualquier hora Y un padre siempre borracho Que cuando la puta Llegaba del trabajo El borracho le pegaba Hasta dejar la morada Y cuando de un golpe La dejaba desmayada Corría atrás de mí Que era apenas una niña Y cuando me alcanzaba Se relamía Y primero se movía Como para pegarme Después me miraba Con cierto desprecio Y me abandonaba Tirada en el suelo Fuimos caminando Fuimos caminando de la mano Por la vida Como si nada pasase Ni en París Ni en Indochina Por la radio Y los periódicos Y hasta por televisión Comenzaron a anunciar Que la muerte Que la muerte Ha de llegar De perfil De media vuelta Caminando para atrás Que hasta viendo Una película Alguien te puede matar Que ya vienen Los soldados Disparan contra el amor Contra el pan Contra la vida Contra ellos mismos Señor Los soldados Bien preparados No necesitan los secretos Ni el cielo Ni el amor Pero nosotros Nada creíamos Éramos hermosos Y nos divertíamos Al llegar Al llegar Choqué con sus paredes grises Sus hombres Fantasmales Sus mujeres alertas Precavidas Fue un golpe Alucinado De un porvenir Tan grande Que me tiró En la cama Quince días Sin saber Qué pasaba En qué país Estaba O era que no Estaba Que nunca habíamos Llegado Que no venía De ninguna parte Más De golpe Estiré la palabra Para alcanzar Ese pequeño dólar Que volando Me mostraba El camino Para vivir En Buenos Aires Es necesario Hablar inglés No sólo Se llevearon Todo No sólo Crearon Los mutilados Sino que Hablando inglés Nosotros Somos Como ellos Culpables Pero el destino Cruel Lo ha decidido Así Culpables Somos todos Pero pagaremos Nosotros Crítico Al borde Del arrepentimiento Si la vida Me dejara Yo sería Bueno en todo Mas la vida No me deja Y mi señora Tampoco Al perder Las esperanzas Fui muy malo En casi todo Y la vida No la viví Y a mi señora Tampoco Decidí Cambiarlo Todo Me compré Una bomba Atómica Y la estallé En mi garganta Criticando Criticando Algún día Ganaría la fama Llegué a ser Un gran famoso Y hasta dinero Ganaba Y al mirarme En el espejo Mi cara No me gustaba Parecía Muerto en vida Y odio Había en mi mirada Nada Nada me gustaba Pero eso Pero eso me pasaba Y así De triunfo En fracaso Y de fracaso En amores Llegué a contabilizar Mil quinientas Destrucciones Crítico soy Crítico soy Y tengo solo para dar Odio y maldad Odio y maldad Y si el mundo me dejara Yo sería bueno en todo Pero el mundo No me deja Y mis patrones Tampoco Crítico soy Crítico soy Maltrato Familiar Cuando una mujer Cumple con el gobierno Y denuncia a su marido Por haberla maltratado Ha llegado su hora Querida amiga Porque ahora el canalla Tiene un motivo más Y además el policía No te hace caso jamás Porque él castiga a su hembra Y nadie le dice nada Y ahora quedó fichada Para la policía Como una mala mujer Que denuncia a su marido Después de la denuncia Hasta el banquero Me mira mal Y los vecinos Y la policía Ya no me quieren Ni cuidar Y luego algún policía O la asistente social O un vecino despechado Le cuentan a tu marido Que tú lo has denunciado Y el pobre hombre Engañado de esa manera Tan vil Se dirige a la cantina Y mientras bebe su anís Apoyado por maridos El cantinero y el juez El pobre hombre Les cuenta Que esta vez No fallará La tomaré De tu escueso Hasta poner la violeta Y con un cierro caliente Le romperé el corazón Y si la puta no muere La cortaré En pedacitos Y al colgarla Del balcón Daré un ejemplo genial Que de nada servirá Espejo delirante Espejo delirante No me devuelvas la cara Que te vengo a regalar Porque no quiero ver En mi cara Las desgracias Que no sabemos por qué Produce la democracia Espejo mi amor Mi espejo Rómpete en mil pedazos Y esparce por todo el mundo La desgracia de mi cara En la que se vea El trasluz Que el hombre del 21 Ya tiene etiquetación La mujer no luchará Y el hombre solo lo hará Por un pedazo de pan Como en el tiempo de Ñaupa La mujer se hará más fuerte El hombre seguirá débil Los niños no comerán Y ninguna escuela habrá Los amantes Tendrán miedo Hasta de escribirse cartas Porque las máquinas También Estarán contaminadas Poema Del vivo Homenaje a Gabriel Zelaya Fue un dolor extremo Sencillo Abierto a la desolación Había visto morir A un poeta de pobreza Y fue en España Después ya no sentí más nada Furtivamente rompí Las flores más bellas De mi jardín Y las cambié por rejas De hierro forjado Protegido de los periodistas No querían tomarme fotos Entre rejas Confeccioné mi primer verso Después de mí Ningún poeta Morirá de pobreza No lo juro Lo escribo Lo balbuceo Todas las mañanas Trazo mil senderos De gloria Y los vendo a plazos Para que nunca falte Un interés a mi favor Mas cuyo con fervor Yo también lo dejé morir Y el verso me condena A darme cuenta Que ya no queda tiempo Para pagar tributo Y es por esas cosas Sencillas de la vida Que os declaro la guerra Y sin dudar Os digo Vale más hombre vivo Que hombre fotografiado Madrid 18 de abril De 1991 De otra equivocación De otra equivocación Del diario El País Surgió este poema A pocas horas De comenzar el recital Leyendo el diario El País Vengo a enterarme Que a ninguna loca En general Vengo a cantar Si no Lo dice el diario A una mujer local Del barrio de Hortaleza Y sin saber muy bien Si podré conseguirlo Os digo que os amo En general Y a cada una Tengo miles de versos A punto de salir De mi garganta Mine de flores rojas Un desierto infinito De esperanzas Y así A plena voz En esta tarde Reflexiva y quieta A pleno canto Casi sin dolor Casi sin mirada Te llamo Ah desconocida De Hortaleza Mi amada No os quedéis ahí Mirándome Como si fuera un sueño Dejad que el viento Se lleve todo vuestro pasado Batid palmas Gritad junto conmigo Viva La vida en libertad Hoy Voy a escribir un verso Hoy Voy a escribir un verso Que nadie espera de mí Donde le diré a mi amada Amante Mujer Esposa Arrebato Sin mirada Cuerpo de nácar Arianís Jazmín D'Oriente Amada Yo fui culpable De haber grabado En tu vientre Cual potro Fuerte Y servil Las señales De la vida Sabiendo Que he de morir Se dice de mí Se dice de mí Que soy elegante Hermoso Educado Y que siempre guardo Dentro de mi corazón Mil besos escritos Todos para el amor Y si alguien me pregunta Qué es lo que más ambiciono Yo contesto con premura Hacer el amor no alcanza Ganar dinero tampoco Solo el poema me salva Y pensando como pienso Cien mujeres me reclaman Que mi amor sirva de todo Y también si es necesario Hacer que el amor estalle En medio de la ciudad Y la contamine toda Bodas de oro A Olga 50 años a tu lado Fueron casi nada Estoy dispuesto entonces A vivir contigo Otros 50 años Y no creas que digo tonterías A los 130 años Estoy muy lejos aún De los 200 Ya verás Tendremos tiempo para todo Las diferencias son casi nada Hace 50 años Y ahora mismo El amor Las ilusiones Son los mismos La diferencia es casi nada A vos te duele un poco la cintura Y a mí un poco las piernas El resto sigue todo igual Te amo Y me amas Somos felices Hoy quiero cantarte Por todo lo vivido Tus piernas de gacela Mi corazón de atleta Nuestras largas caminatas Ira y vuelta a la nada Las caídas sublimes Del cielo hasta la tierra Y me declaro Para vivir a tu lado Genio y figura Hasta los 130 años Que entre nosotros Quiere decir Inmune Heterosexual Y poeta Y todo Para que vos Siga siendo feliz Muy bien Hemos terminado el libro Nuevo libro De Miguel Oscar Menaza Que acaba de salir De imprenta Poemas Olvidados Que hoy hemos compartido Con vosotros Y que está a vuestra disposición En la Editorial Grupo Cero www.editorialgrupocero.com Nosotros seguimos El próximo martes Aquí en este espacio Poesía a las mil Donde estamos leyendo libros De poesía De Miguel Oscar Menaza Director y fundador Del Grupo Cero Y un autor Fabuloso Así que Gracias a vosotros Por compartir Por estar aquí Escuchando Y gracias a Menaza Por esa última publicación Muy bien Gracias Menaza Feliz comienzo de año Siguimos Hasta luego